La primera etapa de este certamen se realizó en tres municipios de Boaco. Cuatro lindas jovencitas representativas de los municipios de Teutepes, Santa Lucía, Boaco y San Lorenzo, pues se disputaron el primer lugar, de verdad yo creo que todas dieron lo mejor de sí, y lograron realmente brindar la oferta turística de cada uno de los municipios, resaltando sus bellezas naturales. La señorita Génesis Chávez, originaria de Teutepes, representará al departamento. Vamos a preparar para ir a representar muy dignamente el departamento de Boaco, allá hasta León. Nos vamos a León y ahí nos vamos a ver la cara con todos los vecinos de departamento que están allá. Familias que visitan estos sitios, están poniendo en prácticas medidas de prevención. En esta temporada de verano siempre las precauciones necesarias que tomar durante, visitemos los diferentes sitios turísticos de nuestro departamento de Boaco, y principalmente los sitios turísticos que ofrece el municipio de Teutepes. Mantener las precauciones ante el coronavirus. La elección central será el 9 de abril, en Las Peñitas pone lo ya León, Viste Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.